En Costa Rica, donde llueve perros y gatos, usted necesita proteger sus techos con la tecnología y calidad extrema de Durex de Lanco. El anticorrosivo acrílico más poderoso, resistente y duradero. Único con secado en 15 minutos. Nunca fue tan fácil aplicar un anticorrosivo como Durex de Lanco, que seca en 15 minutos. Durex para siempre. Aunque lluevan perros y gatos. Durex para siempre.